La Condesa Disco ha llegado a la cima gracias a tu fidelidad, por eso te invitamos a revivir los mejores momentos que disfrutaste con nosotros, porque todas las cosas buenas llegan a su fin. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. Creamos un mundo mágico, donde tu imaginación siempre fue el límite. ¡Suscríbete al canal! Agradecer a todos los que hicieron posible que la Condesa llegara hasta este momento. Este es el momento de decirte mil gracias. Sábado 7 de septiembre, se despide la más grande. Abremos a las 9 de la noche. Show Performance, Go Go Dancers, DJ Mauricio Día, efectos visuales y mucho más. Gracias Pereira. ¡Suscríbete al canal!